¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que me ven y muy contentos por estar con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar lo que es una depuración y va a ser en esta ocasión la depuración de bases. Aquí me tocó hablar porque justamente sonó el celular de mi esposo y ya saben, el copyright les está diciendo que ustedes, si ya llevan ratillo en el canal, recuerdan que tenía yo una caja de bases y la torre que está aquí arriba. Y dije, voy a empezar a sacar. Saqué así y dije, ok, no estoy como conforme, necesito sacar un poquito más. Y dije, ¿por qué no grabar este proceso? Entonces, bueno, me puse a grabarlo, justamente salieron alguna que otra. Estas bases o este video, pues ya tiene rato que lo grabé. Hasta ahorita estoy haciendo la introducción y la salida porque hasta apenas se maquillé. Y es apenas me acordé que tenía que hacer estas introducciones porque justamente ahí tengo los videos ya reservados. Entonces, bueno, así estamos ahorita haciéndolo. Ahora, estas bases no se fueron la mayoría a regalo porque saben que ustedes les regaló aquí en familia y cosas así. Porque algunas ya también eran consistencia, otras ya estaban separadas, otras ya se olían feo. O sea, ya era así como que ya no eran como servibles. Y la verdad, para dárselas a alguien más y que a alguien le causara, le dije a cosas así, la verdad es que no quería eso. Entonces, por eso es que decidí como que apartarlas y ya más espacio, tranquila, relajada, como pensando mejor. Por favor, justamente decidí algunas tirarlas. Y bueno, les digo, esto ya tiene ratillo. Entonces, bueno, ya me quedé justamente con estas. Estoy medio conforme con ellas porque todavía siente que alguna que otra base hay que por ahí que buscar y ver. Estas dos fueron, por ejemplo, de Yuya y la de, ¿qué tengo aquí? Que es de la marca de, ay no me acuerdo cómo es esta marca, tengo el nombre aquí. ¿El tramo? Necesito probarlas y ver qué tal. Entonces, bueno, yo los dejo con esta depuración de maquillaje. Espero que les guste. Y si es así, no se les olvide de regalarme un like, suscribirse, si es que no se suscrito, comentenme aquí abajito qué tipo de video les gustaría ver. Y recuerden que aquí en este canal son mis jueves y domingos a la tarde. ¡Comencemos! ¡Suscríbete! Bueno, algunas por la de cámara no las quise hacer en frente de ustedes, pero en esta ocasión sí voy a hacerlo justo aquí. Entonces, bueno, voy a estar empezando a sacar bases así y voy a sacar esta que viene siendo la Bare Minerals. Esta fíjense que tiene una cobertura muy mínima. Esta ya la tenía, me acabé dos justamente anteriormente y fíjense que esta ni siquiera la he ocupado, no sé qué tonalidad sea, si voy a hacer de mi tono. Entonces, esta va a ser la primera que va a salir y aparte es una cobertura que es muy ligera, entonces esta se va a salir. De aquí tengo esta que viene siendo la Naked Skin. Esta fíjense que no me acuerdo qué tal estaba la cobertura de esta, si me quedaba o no. Entonces, esta yo creo que sí la voy a dejar nada más para probarla y si no, pues igual se depura porque ya tiene tiempo aquí. Tengo de este lado estas DC Cream de It Cosmetics. Estas ya casi iban a caducar, entonces pues obviamente no tienen como que caso que las saque. Estas las voy a meter en Project Pan y yo creo que estas ya me las voy a terminar. Este, las voy a poner encima para que justo estas se acaben, porque esta sí, casi la que yo tengo ahorita ya casi termina, entonces pues ya meteré esas yo creo. Este es Make Up For Ever Ultra HD Perfector. Este fíjense que nunca lo he utilizado, la compré, no lo he utilizado y supongo que debe ser una buena cobertura. Ay, no sé, es que la verdad estas bases cuando las compré me gustaban bastante o quise comprarlas porque quería probar bastantes bases, pero la verdad es que ahorita pues quiero como que tener mínimo y ya si no, pues más adelante podría volver a comprarlas. Entonces esta yo creo que sale igual. Esta de Milani Concealer Perfect 2 en 1, esta la volví a comprar porque justo tenía yo una, me acabé la mía, me gustaba muchísimo lo que es este, pues el resultado de esta base. Me gusta mucho, me gusta la cobertura, acabo de pedir el corrector, entonces esta pues obviamente se queda. De aquí a este lado tengo estas dos infalible Pro Matte, esta ya tiene como que lo mínimo, me gusta mucho esta base. Tenía más de estas, la saqué, entonces pues obviamente estas dos se quedan. Una viene siendo en la 103 y otra en la 106, pero como ya tiene poquito uno, pues se queda esta. Esta de la Mar tiene muy buena cobertura, esta la verdad es que no pienso sacarla por nada del mundo. Me gusta bastante, esta sí la he utilizado escaso dos o tres veces y es como que con bien poquita porque es muy cubriente, muy buena, me gusta bastante. De este lado está Stillauder Double Wear, está de máxima cobertura, tiene muchísimo conmigo, me gusta bastante, también tiene muy buena cobertura. Esta la voy a dejar. Esta es de Urban Decay, esta es la Highlighted, espero pronunciarla bien. Y la tengo, o sea, muchísimo tiempo, entonces esta pues yo creo que se va a salir porque ni la ocupo ni nada, entonces esta se va a ir. Esta Stillauder, esta necesitaría probarla otra vez porque no me acuerdo si me gustaba, sentía que era como muy liviana, pero no recuerdo muy bien. Entonces esta yo creo que se queda. Esta de Giko Milani, ustedes la ven y literalmente es muy oscurita para mí. Estas como que las ocupo yo para hacer este, que las bases que me quedan muy claras, oscurecerlas justamente con estas bases. Nunca la he ocupado, nunca la probé, entonces esta la voy a sacar. Esta mega cover de Pink Up la he utilizado justamente para hacer maquillajes como muy, de estos maquillajes que son artísticos, podría decirse, o sea, que son como maquillajes que no son, pues vaya, que voy a utilizar en la vida real o vaya, para Halloween o cosas así. Tiene una cobertura muy extrema, tiene bastante ya en la colección. Yo creo que esta, no sé si dejarla o sacarla porque con bien poquito tienes un montón de cobertura. Entonces yo creo que esta sí la voy a dejar, voy a pensarlo con esa. Esta es de Peach de Too Faced Perfect, no me gustó, siento que tiene una cobertura muy liviana, pero esta ya tiene más siglos que Matusalén, dice Ratulina. Entonces esta sí, de plano no quiero regalarla, entonces esta me la voy a quedar. Esta de Elf, la verdad es que la probé, me gustó bastante, dije dónde has estado en toda esta vida, es muy cubriente, me gusta bastante, entonces esta también se va a quedar. De este lado tengo esta de L.A. Care, esta fíjense que la ocupaba para mis maquillajes igual de fantasía o igual he visto que con esta se pueden aclarar, las bases son un poquito más oscuras. De este lado tengo esta de Wet n' White, estas bases me encantan. Tengo un video justamente maquillándome con Wet n' White. Saqué tres de estas porque la verdad es que se me alocó una vez, entonces esta me gusta bastante, pero sé que la puedo volver a encontrar con Arlette o con la mamá de Arlette, más bien dicho, entonces esta la voy a sacar. Huda Beauty, esta me la regalaron y fíjense que no la he ocupado, tiene hasta aquí, entonces esta la voy a dejar para probarla porque les digo me la regalaron y ni siquiera se ha utilizado, entonces sería una buena opción utilizarla. Hello Flushes de Benefit. Estoy sacando las bases que siento que en su futuro sí puedo volver a encontrar con Arlette o con la mamá de Arlette, entonces este ya la probé, este me ocupé, me acabé la chiquita, entonces lo voy a sacar esta. Cicatricure, maquillaje líquido, no lo he ocupado, lo compré, no lo he ocupado, entonces este también se va, este también es fácil que lo encuentre ahí con ella. Esta que viene siendo la infalible Fleshware 24 horas, me encanta, hay de tener como por aquí, saqué dos que tenía porque justamente se ve que iba a llegar esta, esta también la compré con la mamá de Arlette, entonces esta se queda porque saqué las otras dos. De este lado tengo esta que viene siendo el Agar Pro con, bueno, este fíjense que no lo he utilizado, pero esta siento también que para bases un poco más claras es perfecta. Bueno, esta es para bases claras y para más oscuras, creo, sí. Esta hace que se llama Tango, fíjense bien, está nueva, ni siquiera se ha ocupado, yo creo que esta se va. Se va porque ni siquiera la ha ocupado, ni siquiera nada y no quiere hacer el mal uso, tiene bastantes años, se va. Esta viene siendo Super Stay 24 horas, hace mucho que no la ocupo. Y me gustan estas porque siento que obviamente para hacer videos de farmacia, está súper bien. Tendría obviamente mejor base a esta y esta porque acabo de sacar de Wet n' White y entonces se queda. De este lado tengo esta que es de Pupa, como me encantaba, tenía una cobertura muy liviana, pero igual siento que esta ya tiene muchísimo tiempo en la colección, demasiado. Ay, no sé qué hacer con esta. Porque si es una base que corre, pero no, o sea, es muy ligera. Y yo me acuerdo que me encantaba esta base. Díjeme, es que estoy moviéndola para ver la textura y ver qué tal, si no ha cambiado nada. Y huele igualito, o sea, sí huele igual, pero siento que es una base que sí tengo que sacar más. Porque vean, qué bonita está. Corre bastante, pero sí tiene buena cobertura. Esa sí me la quedo. Make Up For Ever. Esta es la Matte Velvet. La verdad es que esta nunca la ocupé. Se va. Esta, el LR Pro con... Bueno, no voy a decir esto. Pero esta... Me estoy quedando de farmacia y esta se tiene como muy económica, porque esta no viene diciendo de farmacia. Esta es como más de Tiang, lo siento. Pues no sé si quedármela. Vamos a ver, porque igual no quiero tener como bastantes vasas aquí. Esta viene siendo de Colourpop. Nunca la he ocupado. Necesito sacarla para ocuparla, para probarla tan siquiera, para ver si me gusta o no me gusta. Este es de Clinique. Este vendría siendo igual de farmacia. Y esta... Creo que la ocupé y no me gustó, porque se ve como glossy. Y esta también ya tiene el ratillo en mi colección. Pues esta la voy a dejar. Voy a sacar esta por Nesquay de Too Faced. Y esta no es que no me guste, pero... Ya la probé. Me gustó bastante. Tiene muy buena cobertura. Y siento que es muy comparada a esta justamente de... La marca de... Eh... De Beauty Creations. De Beauty Creations me llegaron dos bases. La saqué y me quedé solamente con esta. Entonces... Me colé la de Beauty Creations. Doy la de... O sea, colé la de Borneswey. Porque les digo, son bases que siento que puedo encontrar más adelante. Esta fue mi primera base. Y quien ya tiene ratillo aquí en la colección sabe que esto... Tiene muchos años. El enorabistein. Me gusta bastante. Entonces esta... Tiene esta aquí. No sé si sacarla. Pues se siente bien y huele bien. Me la voy a quedar todavía. Esta viene siendo de New York. La verdad es que esta no sé si la pueden encontrar. Y no sé. Nunca la probé. La verdad es que nunca la probé. No sé si probarla y dejarla para ver qué tal. Y si sí me gusta, pues ya si no la depuramos. Naked Skin. Naked Skin de Urban Decay. Esta fíjense que también nunca la he probado. Algo así es que como tengo bastante, siento que no he probado. Y se ve buena. Es que también quiero depurar porque sí tengo bastantes. Esta... Ay, no sé si sacarla. Una me la voy a quedar en veremos. Sí, estoy dando esta. Esta también la probé solo una vez y ya no la volví a probar. La Revlon Photo Ready y me gustó bastante. Tengo el primer también. Esta se va. Sí, porque si la pienso mucho, la empiezo a sacar. Mary Kay. Esta es una CC Cream, pero esta no saben la cobertura que tiene y me gusta mucho. Entonces esta se queda. Body Gravy. Espero ponésele bien. Se va. Muy buena cobertura, pero no la he utilizado lo bastante, lo suficiente. Mac. Creo que tengo una de Mac acá. Entonces no sé por qué dejé. Se supone me había quedado solamente con una. Entonces no sé por qué dejé una. A lo mejor por la diferencia que tiene. Pero bueno. Voy a sacar. Voy a acabar con esta y voy a sacar esta. Esta me gusta bastante. Es un Super Stay Natural de Maybelline. Esta me gustó bastante. Esta de Elf es en crema. Y fíjense que no me queda el color. Entonces esta se va. Tengo esta de Unique. Esta es la Touch. No me gustó bastante, pero pues igual está. Yo siento que necesito trabajarla más para ver qué tal. Born to Glow. No lo he utilizado. Es reciente. Entonces voy a ver si me gusta igual. Y si no, pues ya la sacaré. De este lado solamente me queda. Este que viene siendo de Girline. Obviamente este no lo voy a sacar. Y una base de Bisú. Que esta me terminé una. Y compré otra justamente para tenerla como el archivo. Porque luego me piden ustedes maquillajes como de Bisú. O haciendo con puras marcas de Bisú. Entonces pues me ha acabado la base. Que la base la verdad si no les viene en esta no me gusta. Pero la compré como para hacer esos videos. Y pues bueno se va a quedar obviamente. Entonces me la vuelvo a terminar. No sé si volverla a comprar como archivo o algo así. Pero no lo sé. Se quedan estas. Y de aquí nada más. Y se van justamente estas. Entonces si saqué algo de esta caja nada más. Ahora vámonos con acá. Entonces de acá tengo esta que viene siendo esta Dior. Tiene hasta aquí. Y la verdad es que no la he ocupado. Esta se va. De Stilauder. Esta fíjense que tenía dos. Saqué una. Me quedé con esta. Tiene muy buena cobertura esta base. Pues se queda. De este lado también saqué dos. Me quedé nada más con esta True Munch. Pero esta ya no está en el mercado. Está una nueva. Una reformulada. Esta me la quedé como. Porque la verdad es que me gusta. Pero siento que también. Es vería bueno sacarla. ¿Qué hago? Yo creo que sí. Se va. Esta Nars. No me acuerdo que tal. Cora Nars. Pero bueno. Le voy a dejar. Marc Jacobs. Este ya casi no tiene nada. Saqué una. Me quedé con esta. Entonces. Obviamente. Estas dos se quedan. De este lado tengo estas dos bases. Como. Tipo en crema de MAC. No me fascinan. Pero. Siento que como. Contorno. Porque siento que son muy oscuritas. Para mí. Podrían quedar. Aún no me las pruebo en la cara. Necesito. Darme como un chance. Ay. Pero siento que. La verdad es que. Estas siento. No me van a quedar. Siento que van a quedar. Como más. Como contorno. Si no. Voy a dejar aquí. Como para mañana maquillarme. Porque. Esa semana no me maquillaba. La verdad. Pues. A ver bien honesta. Giro. Ultra. Tramo. Esta la verdad es que. La tengo que probar un poco más. Porque. Cuando la probé. No me gustó. Esta y la de Yuya. Entonces. Estas las tengo que ver. Qué onda. O qué les tengo que cambiar. O qué tengo que hacer con ellas. Porque no me gustaron. Para nada. Entonces. Necesito probarlas. Y ver qué tal. Al igual que esta de. La marca de. Al igual que esta de Rare Beauty. Rare Beauty. De Selena Gomez. Quería que me gustara. La verdad es que sí. Me gustó carísima. Quería que me gustara. Pero no. Sé que tiene que no me gustó. De esta. De Makeup Revolution. Acabo de pedir justamente el corrector. Me encanta esta base. Es buenísima. Tenía dos. Saqué dos. Me quedé con esta. Porque. Bueno. Tenía dos. Llegó esta. Hubieran sido tres. Esta me quedé con esta. Y saqué las otras dos. De este lado. Tengo. Estras dos. Que pensé que eran las mismas. Pero no. Una es de Sephora. Esta. La verdad es que no la he ocupado. Y esta es de. La marca Junique. Esta de Junique. Es buenísima. Entonces. Esta de Sephora. No sé si quedármela. Porque ni siquiera la he probado. Ni siquiera sé. Qué tal es la cobertura. Y sí se ve que es espesita. De esas coberturas que me gustan bastante. Yo voy a dejar para probarla. Y ya les diré. De estas. Pues si no se va ni una. Ni la Tarte. Ni la Natura. Una. Me gustan bastante. También sirve. Porque obviamente tengo la de Mary Kay. Y sería esta de Natura. Como de catálogo. Entonces estas bases. Me gustan bastante. Que ya les hablé. La de Viriculations. Que sí me gustan. De este lado. Tengo esta de. De Hulan. Que ni siquiera la he probado. Y siento que es una base. Que me va a quedar muy oscurita. Se va. ¿De quién nos acaba? No creo que nada. Esta de NYX. Me gusta bastante. Tenía dos. Saqué una. La Marlet sacó otra para vender. Y dije. Ay. Está bonita. Nada más. Lo malo es que el. La pompita se daña. Entonces este. Pues de aquí tengo que abrirla. Pero es muy buena. Ya probé en un video. Esta por ejemplo. La tengo. Ya me llega hasta aquí. Nada más. Es lo único que tiene. Pero esta la utilizo. Justamente para. Obscurecer las bases. Pero. Me estoy quedando. Con la de L. A ver. Si no. Voy a sacar la de L. A ver. Y me quedo con esta. ¿Por qué? Porque no ocupo tanto esa. Y. La de L. A ver. Tiene bastante. Entonces. Sacamos la de L. A ver. Y dejamos esta de NYX. Y la de NYX. La tengo un poquito más calada. Porque ya la he utilizado. Esta de Chanel me la quedo. Elf. Me gusta bastante esta base. Esta es una de Guerlain también. Pero siento que me estoy quedando con bases de Guerlain. Se va esta. Porque me estoy quedando con bases de Guerlain. Ya te los voy a decir. ¿Dónde están? De las mini tallas. Esta base. Ya me la voy a acabar. Esta es la misma. Esta buenísima. Tiene una muy buena cobertura. Este de Clinique me la puse una vez. Y mi esposo me dijo que parecía este. Pancake. Que aparte me dijeron. Mi sobrino. Oye tía. ¿Por qué estás tan roja? Y así de. Entonces no. Esta se va a ir. Siento que no. Esta de MAC. Es una mini talla. Pero no lo he ocupado. Y no sé qué onda con ella. Entonces. No sé. Esta ya tengo dos de. Dos. Tres de la de C. Sí. Necesito pensarlo bastante. Que las tres son de diferentes tonos. Pero ¿saben qué? Que tengo guayas. El ahí arriba también. ¿Qué hago? Yo solo quedarme con una para el archivo. Y las otras dos sacarlas. Esta. No me gustó para nada. Es una tinta. Es algo así como. Mi talla tal vez. Y si me la sabe. Pero bueno. Este de Dier. Pues obviamente. Es una cosita chiquitita. Que. Pues ahí está. Fenty Beauty también. Que son así como. Oscuritas. Esta de Clarins. Me acabé ya dos. Me quedó esta. Bueno. Me la volví a comprar. Porque luego les veía. Pues bueno. Miren. Me queda con estas mini tallas. Por ejemplo. Ahí para tener. Esta es la que les decía. Que tengo de Guayasel. Que es la más grande. Me gusta la cobertura. Esta también es de. De mercado. O de farmacia. Justamente. Entonces. Este igual me la voy a quedar. Depuré una. No vi cuál era. Pero esta es la de Guayasel. O sea la. La que es normal. La que es. Brillosita. Por ese siglo. Entonces esta. Me la voy a quedar. Esta de Dior. La dejé. Porque nunca la he probado. Entonces. Se me hace como muy. Diferente la textura. Y cosas así. Necesito probarla. Y ver que tal es mi cara. Y si no. Pues la voy a sacar. Me saqué. Me creerían que saqué tal. Las de Capundí. Porque sabía que esa también le salía mucho a Arlet. Entonces. Pues me quedé solamente con esto. Que ya le quedaría un poquito a esta. Que estaba en Project Band. Y nunca hablaba. Y pues me quedé con esta. Que obviamente no es la misma que esta. Creo que esta. Tiene una. ¿Cómo se llama? Una cobertura más liviana. Entonces. Esta me la voy a quedar. Y. Pues a ver que tal. ¿Cómo lo he probado? Pues bueno. Ya ahí. Estamos depurando nuestras cosas. De este lado. Tengo más Jacobs. Esta es la única que me queda. Porque. Pues las otras igual. Saqué. Me parece que dos. Me acabé una. Y me quedaban dos. Había tenía tres. Me acabé una. Me quedaban dos. Saqué una. Me quedé esta. Pero esta no sé si quedármela. Es que también esta le salen muchísimas. Esta la voy a sacar. Sí. Porque tengo bastantes. Esta es de Lancome. Nunca la he ocupado. Es una cushion. Necesito probarla. Y esta acabármela. Esta es una de Clarins. Como que. Tengo odio amor con esto. Pero. Necesito acabármela. De este lado. Acá arriba. Tengo bastantes bases. Tengo Make Up For Ever. Que justo quiero comprarla. Con la blanca que tengo. Y si no. Pues alguna de las dos sale. Pero estas. Tenía como tres de estas. Saqué. Y me acuerdo que una vez las probé. Las estuve probando. 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 Pero como que. El mío que se llevaba. Como muy naranja. Entonces por eso es que la saqué. Y me quedé con esta. Para seguirla probando. Tengo este de Stilauder. Stilauder. Creo que no tengo. Entonces necesito ver. Porque si no. Pues igual. Saco. De este lado. Esta de Lancome. Esta nunca la he probado. Entonces esta no sé. Ni que anda con la cobertura. No sé si. Si. Si sea buena cobertura. Si no. Si igual. Esta luego le sale muchísimo. Pues esta la voy a sacar. Esta es de Giorgio Armani. Tiene muy buena cobertura. Obviamente me queda muy obscurita. Por el tono de mi piel. Es muy buena base. Pero igual. Espero que algún día le salga. En mi tono. Y lo sabe. De este lado. Tengo esta de Lancome. La Tintel Doll. Tengo esta. Y tengo. Justamente. Una por acá. Pero. Déjenme ver en dónde está. Porque se supone. Dejé esta. Y dejé otra. Ajá. Se supone dejé una. Diferente de esta. Pero bueno. Esta me encanta. Esta no la he probado. La otra sí sé que me gusta mucho. La Tintel Doll. Pero bueno. Tengo de este lado. Esta. Benefit. Hello Happy. Me gusta bastante. Muy buena base. Muy buena cobertura. Tengo de este lado. Esta de Fenty Beauty. Que la compré. Hace muchísimo. Fue mi primera compra con Arlette. No la he ocupado. Necesito ocuparla más. De este lado. Tengo esta de Poppy Brown. Que he escuchado muy buenas reseñas. De esta base. Que es. Con buena cobertura. Tampoco la he ocupado. Esta de Dior. No la he ocupado. Hace mucho que la compré. Ni siquiera la pelo. Esta yo creo que se va. No sé ni qué onda con la cobertura de esa base. Esta me gusta bastante. Este viene siendo de Chiclan. Pero. Igual yo siento que la voy a sacar. Saqué la Cushion. Y no tanto porque no me gustan. Si me gustan. Voy a ver qué tono es. Este es el Golden. Porque el otro que les había dicho que me iba a comprar. Cuando la probé. Ya después. Vi que oxidaba en mi tono de piel. Entonces. La voy a sacar. Porque esta sé que la puedo volver a comprar. No quiero que se me echa a perder. Entonces esta sé que la voy a. Hice mal al abrirla. Pero. Quería probar productos de Chiclan. Ya tenemos como que video en el canal. Esta viene siendo de. Beca. Beca ya no la encontramos en el mercado. Casi me acabó esta base. Era la que traía como en Project Pan. Ahí tiene como por aquí. Y no sé si sacarla o que darla. Para uso personal. Obviamente porque ustedes ya no la pueden comprar. De este lado tengo Clinique. Dicen que esta base tiene muy buena cobertura. Y no lo dudo. Pero me estoy quedando con esta. Por ejemplo. De estas dos. Dos que son así como ese formato. Entonces esta. Yo creo que sí la voy a sacar. Porque. O sea. No dudo que tenga buena cobertura. Oye. Miren. Acá tengo otra de Chanel. Entonces no sé por qué dejé dos de Chanel. Y Chanel me gusta. A veces la Perfect Lumiere. Y Pro Lumiere. Pues voy a sacar una. Y me voy a quedar una. Para no estar como que. Errando ahí. Nada. Tengo esta. De Nars. Y tengo esta otra. No sé qué diferencia haya. Pero. Ok. Dice esta que es mate. Y este dice que es natural radiante. Pues vamos a sacar esta natural radiante. La acabo de comprar. Ni siquiera la he ocupado. Pero es que la verdad es que tengo que sacar más de su Make Up For Ever. Me acuerdo que vi una de Make Up For Ever por aquí. Voy a dejarla ya. Voy a dejarla ya. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Esta me encantaba. ¿Saben por qué? Para fotos. La voy a dejar. Esta de Guerlain. Esta de Guerlain. Tiene muy buena cuartura. Tengo el primer. La queda. Esta es de Smashbox. Esta también ya tiene gatillo en mi colección. Yo creo que esta también se va a ir ya. Sí. Yo creo que esta también se va. Oh. Esta tengo otra de Beca. Pero esta creo que es como. No sé si tenga más cobertura. Es que Beca ya no la encontramos en el mercado. Pero yo creo que Beca se va. Tengo otra de este lado. Que esta es la de For Ever. Tengo esta otra de Guerlain. De Guerlain tengo. Ah. Chiquitas. De Guerlain tengo chiquitas. Entonces esta me va a quedar. Porque nunca la he ocupado. Vean. Ni siquiera la he ocupado. Así como me la vendieron. La tengo. Porque. Pues obviamente. No tiene pompita. Pero se le puede sacar obviamente el producto. Así. Y no sería lo ideal. Pero pues digo. Voy para probarla. Y de este lado. Pues tengo la de La Prairie. Qué carísima que voy a hacerla. Entonces bueno. Pues así vamos quedando. Y voy sacando. Ni siquiera conté cuántas bases tenía. Y cuántas bases iba sacando. Una disculpita. Pero bueno. Estas serían como que todas las bases. Que voy sacando. Y la verdad es que estas. Voy a estarme tomando el tiempo. Para ver cuáles me quedo. Más bien. ¿Cuáles doy? Y la verdad. Ahorita me voy a estar tomando el tiempo. De cuáles voy a dar. Y cuáles voy a tirar. La verdad es que. Me da mucha pena. Pero yo siento que voy a tirar. Muchísimas. Más. Ya tienen bastante en mi colección. Si ustedes ya tienen ratillas. Seguíganme aquí en el canal. Saben que estas bases. Ya tienen más años que más. Salen. Entonces siento que. La mayoría de esta caja. Y me lo he hecho. Es una belleza tremenda. Siento que. Todas excepto. La de Shein. La de Becca. La de Nars. Porque esta también acaba de llegar apenas. La de Cicatricul. Y alguna que otra que sienta que está nueva. Esas si se van a ir a regalo. Con mi sobrina. Que ya la verdad es que. Se maquillan. Y las otras. Siento que si se van a ir a la basura. Porque. Ahorita que las estoy viendo. Así como que llegan. Y tienen una rosita medio raro. Entonces. No quiero hacer como que el mal. Y pues bueno. Estas van a irse. Las voy a sacar. Obviamente las voy a poner en una bolsa. Ahorita las puse aquí. Las voy a poner en una bolsa. Y ya después. Hay los correctores. Y nada más quedan pendientes. Estas dos. Estas también son nuevas. Si no veo que no me convencen. O no me gustan. Pues igual se irán con ella. Porque. La verdad es que si me daría como mucha pena. Regalar risalos a ustedes. Y que literalmente. Ustedes me digan al rato. Es que aquí. ¿Crees que me salieron ranchas? Porque ya estaban feas. O estaban caducas. O cosas así. Entonces. Pues es que mejor así. Bueno pues espero que esta depuración. Les haya entretenido. Les haya gustado. Se hayan quedado conmigo. Para ver qué tal. Ir platicando justamente de esto. Me quedé como que con ciertas bases. Obviamente de gama media. Amaranta. Y gama. De lujo. Porque la verdad es que en este canal. No nos casamos con una marca. O justamente con algo así. Entonces bueno. Espero que les haya gustado. Y si es así. Ya saben qué hacer. Regálenme un like. Suscríbete. Si no están suscritos. Comenten en el canal. De qué tipo de videos. De su anterior. Se encuentran que aquí. En este canal. Se ven los jueves. Y denle un placer de la tarde. Y bueno. Yo ya me despido. Porque la verdad es que. Este maquillaje. Ya había de sí. Sudé. Me bañé. Hice muchas cosas con él. Ya voy. Bye. Chau.